¿Es de Bruno? Sí, si sea, sí. Ah, bien. Bueno, pero decinos dos minas cuando decís este trío saco el Aladín toda la noche. Vale. Mi mami, Carito. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá Carito. ¿Qué es mi mami, tía? ¿Carito, Carito, la ex? ¿Carito, mi mamá? La ex de Bruno. ¿Vos? ¿Con tu mamá? Sí. No, tía, le estoy jodiendo. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Te es fetichero, boludo? ¿Ya son morbo? ¡Pasada!